Bueno, el partido de ayer fue un partido de Tugatú con dos equipos con muchísimas necesidades a nivel de clasificación. Se notaron muchísimo los nervios en momentos puntuales. Creo que nosotros salimos muy bien en la primera parte, pero en el segundo cuarto nos pasó un poquito más de factura. Y nos fuimos al descanso 10 abajo, que supimos reponernos en el tercer cuarto para jugarnos un último cuarto igualado. Y luego ahí ya fueron detalles. El equipo dio la cara durante 40 minutos. Pero bueno, tuvimos muchísimas pérdidas de balón, que al final te condicionan muchísimo. Tiramos muy poquitos tiros libres en comparación con lo que tiraron ellas. Y al final, por esos pequeños detalles, pues yo creo que el partido se lo acaban llevando ellas. Tenemos un pequeño mal ajuste interior con Patricia Soler, que fue la jugadora que más años nos hizo. Sí que creo que el equipo estuvo muy bien a nivel defensivo, quitando este detalle. Que al final creo que nos cuesta un poquito el partido esa jugadora por dentro. Pero bueno, al final jugábamos fuera, era un rival directo por clasificación. Y una pena, porque tuvimos la opción de llevárnoslo y nos hemos quedado un poquito con la sensación de que ese partido se podía haber ganado si hubiéramos controlado un poquito las pérdidas de balón. Toca seguir trabajando, siguen quedando muchísimos partidos. Es verdad que la situación no es la ideal. Pero mientras queden tantos partidos, tenemos que creer que se puede salir de esta situación. Y bueno, pensando ya en el próximo partido contra Lima y a ver si conseguimos abrir la data y empezar a sumar partidos.